Hola, soy César con César y Pamela.com, César y Pamela en Facebook y YouTube y hoy quiero explicarte cómo hacer un upgrade, cómo hacer una mejora a tu cuenta en la oficina virtual de WorldVentures. En este momento estoy en la oficina virtual de uno de mis miembros que quiere hacer un upgrade, quiere hacer una mejora, quiere añadir la cuenta de miembro, que es la de viajes, a su membresía de representante. En el servicio al cliente en WorldVentures utilizan esos dos términos, representante para la gente que tiene la membresía para hacer negocios y miembro para la gente que tiene la membresía de producto para viajar. En este caso tienen la representante y vamos a ir aquí donde dice mi cuenta, mejorar, y aquí están los productos que te dejes coger. Vamos a hacer clic a la membresía Platino, que es la que quiere. Aquí te dice la cantidad, pago y envío, haces clic y hay que meter la información de la persona y confirmar. Vamos a ver la cantidad de aquí en total, 399 en el mes, 99 en el mes, vamos a pagar con tarjeta y a meter toda la información. Tarjeta existente, que es esta, y es todo. A veces tienes que bajarte aquí como para que el sistema vea que viste todos los términos y hacer el pago. Ah, se me voy a entrar en esto. Ahí está. Perfecto, es un proceso muy sencillo, espero que te haya ayudado. Soy César con César y Pamela.com, César y Pamela en Facebook. Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad. Gracias. Gracias. Gracias.